En este rincón de la Patagonia chilena, a orillas del río Puelo, el clima frío y lluvioso ha sido durante mucho tiempo un obstáculo para la agricultura. Pero por el cambio climático, el termómetro supera a veces los 30 grados en el verano, permitiendo la producción de vino impensable hace unos años. Nosotros logramos encontrar un microclima donde tenemos temperaturas que varían entre los 14 y hasta 32 grados en verano algunos días. Con eso logramos que la uva logre una maduración forzada en los últimos dos o tres meses de crecimiento. Y sacamos un vino de las mismas características, de la misma graduación alcohólica, de los mismos brics que podríamos obtener en la zona central. Sergio Subiabre plantó las primeras cepas de Pinó Noa hace seis años y vendió sus primeras botellas en 2014. Hoy con una hectárea de viñedo se producen 1.500 botellas al año y creen que se podría experimentar con nuevas variedades de uva en suelo patagónico. Estamos rodeados de volcanes, estamos rodeados de montañas, cordilleras, entonces generalmente todo esto es un terreno volcánico que hace que los vinos salgan con mucho mineral. Y eso hace que los diferencien de los vinos de la zona central de Chile donde tenemos vinos con más sabor, con más fruta, característicos de cada uva. El vino de la Patagonia está siendo copiado por otros productores asentados en la zona para disfrutar de sus beneficios extraordinarios. La bebida con origen patagónico se vende especialmente en el extranjero. El siguiente lote ya está reservado para los clientes chinos y estadounidenses a unos 120 dólares por botella. Pero el cambio climático no beneficia a todos de la misma manera. En 2016 la producción mundial de vino ha sido de las más bajas en 20 años. En América Latina bajó a causa del mal tiempo. En Chile cayó un 21% este año. En América Latina bajó a causa del mal tiempo.